¿Quién iba a pensarlo que algún día te amaría? ¿Quién iba a imaginarlo que con besos tú me atraparías? Con el paso del tiempo yo te quiero cada día más Te llevo muy adentro de mi alma Me vuelvo loco por ti Nunca pensé en amar como hoy te estoy amando Nunca pensé en sentir lo que hoy estoy sintiendo Me muero por ti Por ti pierdo la razón Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi adoración Me muero por ti Por amor Tú eres mi loca pasión Por amor Eres mi todo Eres mi anhelo Te quiero tanto amor Me muero por ti Por amor Por ti pierdo la razón Por amor Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi adoración Me muero por ti Por amor Tú eres toda mi ilusión Por amor Eres mi amor Eres mi todo Eres mi todo Eres mi anhelo Te quiero tanto amor Me muero por ti Por amor Por ti pierdo la razón Por amor Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi adoración Me muero por ti Por amor Por amor Eres mi amor Eres mi vida 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 Eres mi vida